muy buenas a todos chavales bienvenidos al que viene a ser uno de los mejores vídeos del canal de gran turismo 3 porque porque vamos a uno de mis coches de rally favoritos de siempre valen un delta hf integrales vale miras qué bonito es miras qué bonito es con la esta de mar y qué barbaridad que por cierto ahora que miro está ha tapado lo de martín y no porque una bebida alcohólica o no es la de martín y puede que me esté equivocando si no sea eso ese símbolo de ahí también un momento que mira vale correcto el coche de martini en vez de lancia racing martín racing etcétera vale lo pasa es que está tapado por el motivo que sea pero bueno yo sabía que era un martini vamos a ver tenemos de coche bueno yo lo tenía cambiado a ver qué le podemos hacer el coche no Nos vamos a ir a la única carrera de nieve que hay, creo yo, que es lo alpes suizo. Vale, vamos al lío, que para eso hemos venido, ok, no es nieve, hostia pues me he columpiado, perdónenme chavales, pensaba que era nieve. Hostia, el Subaru S, para mí el más bonito, bueno, ese y la anterior. Bueno, tengo matrícula de Toledo, he ganado, porque voy a cortarte con una navaja, ven aquí, acero toledano. Me encanta no poder ver por el alerón, es como algo específico de este coche, así que. Hostia, es verdad el puente. Vale, vale, ya sé cuál carrera estoy, ya sé cuál estoy, es todo de Gran Turismo 4, fun. Vale, por aquí queda nieve, chaval. Soy un pedazo de... Oh, la montaña ahí, madre mía. Tch. Tch. Perfecto Uy, que me gusta Que he visto una carretera donde no la había Hostia, soy Madre mía Vale, bueno Vale, bueno Vale, bueno Vale Un 6 segundos de recorte Alem Vale, bueno Let's go Primera Fiat lubricante No Fiat lubricante o flat lubricante Muy bien Vale, siguiente Vamos al lío Vale, cinco vueltas Vale, vamos a ver Vamos a ver Ay, Dios mío 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 Es maravilloso Es maravilloso Es maravilloso que la matrícula mía sea de Toledo La verdad Probablemente no, pero Para mí es la matrícula mía sea de Toledo Lo siento A ver Esto Es maravilloso que la matrícula mía sea de Toledo Es maravilloso que la matrícula mía sea de Toledo Es maravilloso que la matrícula mía sea de Toledo Es maravilloso que la matrícula mía sea de Toledo Es maravilloso que la matrícula mía sea de Toledo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Esto va a mejorar un segundo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡In! ¡Gracias! 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 ¡Madre mía! ¡He visto el muro de Citroën! ¡En mi cara! ¡He visto el muro de Citroën en mi culo! Es donde me iba a dar pero madre mía ¡Ale! última vuelta la vuelta Vale, 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 vale Let's go Muy bien chavales Perfecto, vamos a ver que coche no tan... Otro que tengo tío Bueno, lo que pasa es que me los compré todos la verdad Es que me los compré todos, así que lo voy a vender Porque además, si no me equivoco Este, este, el siguiente es con el 206 Ahí está, ahí está, ya va, ya va Lo que pasa es que los cobra, a ver Me mola más, en negro O este que es incontrolable, no, en azul Es que me gusta más el color azul, la verdad Acabía otro cobra ahí Un momento Vale, C12S, este lo puedo vender Vale, ZZS y un ZZ2, vale, los Tommy Kaira, los dos los tengo Está muy guapo Estéticamente, esas llantas, cuidado Vale, esto va a la mierda O sea, esto, esto me da igual Feliz, 190 Este me mola mucho En ese color Este no es que esté feo, pero tengo dos Quiero ser uno Que tiene un límite El parque, el garaje de Gran Turismo 3 Tiene un límite de 200 coches, vale No quiero tener coches repetidos Vale Vale, R32, R33, R34, los 3 V Spec Qué bonito este Aston Martinez Qué bonito el cabrón O sea Pues nada, chavales Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado Hasta aquí nos vemos en el siguiente vídeo Cuidado mucho Hasta luego